Con dos años de existencia y ocho integrantes, presentan un excelente repertorio, sumando público y bailarines, convirtiéndose en verdaderos referentes del tango local. Jorge Viñales en Contrabajo, Gisela Gregory en Viano, Francisco Vitali y Javier Stroman en Vandoneón, Emanuel Piches y Laura Fuentes en Violín, Daniel Morán en Viola, Maximiliano Medina en Violonchero y la voz incomparable de Pablo Gimeli. Señoras y señores, bienvenidos a una noche inolvidable. Esto es Orquesta Bahía Blanca Tango. Orquesta Bahía Blanca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.